Vámonos con ese tema, tema que nunca pasa de boda, suelta la compadre, dice Nos vamos para el bonito tema, dice, la cumbre de los pajaritos Gracias por ver el video Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, pasarla, pasarla bonito, pasarla bonito Andale, y no más esa guitarrita Vamos ahí, vamos ahí Escucha la batería, suena de esa manera Vapá, vapá, vapá Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve bonito Vamos ahí La cumbia de los pajaritos Mucho cariño por ahí para todos los presentes Vapá Vapá Música Nuevamente, nuevamente el sabor a la guitarra El sabor a la guitarra El sabor a la guitarra